En exitosa Perú, te buscamos. Una dura estadística que tenemos en estos momentos es que a diario desaparecen 30 menores de edad y queremos compartir con ustedes tres notas de alerta de la policía de últimas denuncias que se han registrado por parte de familiares de menores que se encuentran en estos momentos siendo buscados por sus seres queridos. Por ejemplo, es el caso del menor de 14 años, Raymond Jafet Linares Razuni. Él desapareció el día de ayer, bueno, el día de hoy, según el reporte alcanzado desde la policía, a las 2 de la mañana con 25 minutos, de hoy 11 de marzo. Esto ocurrió en la zona de Atevitarte, la Asociación Fuerza Policiales, en Calle de las Praderas. Raymond Linares Razuni es de Tess Blanca, mide 1,74 metros de estatura aproximadamente y con textura delgada. Él vestía una polera amarilla, pantalón oscuro, zapatillas oscuras con suela blanca, pantalón oscuro, cabello corto, de Tess Blanca, reiteramos, con textura delgada y además portaba una mochila verde oscura. ¿Cómo desapareció? En que sus padres salieron a hacer deporte y al retornar a su domicilio se percataron que su menor hijo no estaba y que se había llevado algunas prendas de vestir dentro de una mochila color verde, salieron sin decir nada y asimismo dicho menor sufre de síndrome de Asperger. Esto que sirva como información para la gente que pueda en estos momentos compartir alguna señal sobre el paradero de este menor de 14 años, Raymond Linares Razuni. Tenemos un segundo caso que queremos compartir sobre la menor de 17 años, Otilia Esperanza Condoria Cero. Ella se terminó desapareciendo en la asociación La Cabana, Manzana D1, Lote 7, esto en Arequipa, Yura. Esta menor de 17 años, Otilia Condori, es de Tess Mestiza, cabello negro, metros 55 de estatura aproximadamente, con textura delgada, ojos castaño y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición es que ella estaba con pantalón blue jean, casaca de cuerina de color negro, blusa de color rosada y botines de cuero de color negro. Según el denunciante, le llamó la atención por no obedecer a su mamá y a raíz de esto, ella se retiró de la casa. Las observaciones que se ponen en esta nota de alerta de desaparición de la policía es que esta menor de nombre Otilia Condori es de cabello largo y no tiene ninguna seña adicional en particular. Los padres están desesperados, lógicamente, y esperan su regreso a casa, como también información sobre su paradero, rogando que nada malo le haya pasado. Seis de la mañana con 38 minutos, tenemos un tercer caso de otra menor de 17 años, Maricielo Cuycapuza Espinosa. Ella desapareció el día de ayer a las seis de la tarde con 50 minutos en San Juan de Lurigancho, en el asentamiento humano Cangallo. Esta menor, Maricielo Cuycapuza Espinosa, es de tes mestiza, tiene cabello negro, metro cincuenta y siete de estatura aproximadamente y de contextura delgada, ojos negros. Vestió un polo de cuello redondo de flores, pantalón jeans rasgado, zapatillas de color blanco y con lentes. Ella salió de su domicilio, de la casa de su tía donde vive, con dirección a un técnico que arregla celulares para no volver a casa hasta la fecha. Y una observación que alcanzó la familia, que denunció, es que ella usa lentes de medida. Es el caso de esta menor, Maricielo Cuycapuza Espinosa, que se desapareció el día de ayer a las seis con cincuenta de la tarde, en la zona de Cangallo, en San Juan de Lurigancho. Estos son los casos de alerta que en este momento compartimos con todos ustedes para que puedan contribuir con la familia, con alguna información sobre el paradero de estas personas, de esos menores de edad, dos señoritas, dos jóvenes de 17 años y este menor de 14 años que han desaparecido en las últimas horas.